¿Cuál es tu piecito? Vale, eso, coloca bracitos arriba, estira la puntita del pie, cabecita arriba primero, grande, vale, vamos ahora, y bracitos arriba, tienes que terminar mirando para allá, ¿vale? Vale, ven, ponte para atrás, orejita, piecito, poneros para atrás, poneros para atrás, estira el piecito, la puntita, estira la puntita, no te caigas, brazos arriba, prepara el pie delante bien, ahí, venga, vamos, ¿ese es tu pie o es el otro? ¿Cuál es tu pie? ¿Segura? A ver, hazlo, no, se ve tu pie, pon el otro, pon el otro piecito, mira ahora como si es tu pie, ¿viste?